Bueno, este sábado 23 de marzo viene la tercera edición de nuestra carrera que la hacemos atleta sin límite, homenajeando a nuestros héroes de Malvina. Este es el tercer año que estamos trabajando en esta. Una competencia que este año tiene otro sabor, donde tenemos premiación en efectivo a los primeros 5 de la general de los 6K, que va a ser competitivo. Después también tenemos 3K, que va a ser participativo, donde va a haber premios a los primeros 3 de la general. Un año complicado para todo, para elaborar esta carrera, pero gracias a Dios está saliendo bastante bien, más de lo que esperábamos. Bueno, y contale cuál va a ser el recorrido. El recorrido es Plaza San Martín, donde largamos bien por Rivadavia, largamos y vamos hasta Ituzengó, Ituzengó doblamos mano derecha, hasta Jorge Ñuveri, Jorge Ñuveri también doblamos a mano derecha, hasta Bolívar, Bolívar hasta Rivadavia. Ese es un circuito de 3 kilómetros. Y de 6 serían 2 vueltas para los competidores. Bueno, decía, mucha expectativa. ¿Cuesta mantener una carrera? Porque usted ya es la tercera edición. ¿Cómo viven eso? Claro, sí. Todos los años no son iguales. Este año más complicado, pero gracias a Dios la expectativa que teníamos ya superado con los inscriptos que hay, la gente que va a venir de afuera también. Así que estamos bien, estamos felices y estamos esperando la hora de largada. ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, yo tengo un grupo, soy el referente de Atleta Sin Límite y hace varios años queríamos hacer esta competencia, por una cosa u otra, nunca pudimos hacerla. Y hace 3 años se dio la primera vez, tengo 2 chicos atrás míos, bueno, un grupo de hermanos, Montaña, que trabajan conmigo a la par mío. Yo soy la cara visible, pero ellos están empujándome. No es fácil, pero estamos trabajando bien. Bueno, ¿qué es lo que tiene que saber la gente? Porque bueno, va a haber una competencia, ¿qué tienen que saber los vecinos? ¿Qué va a pasar con el tránsito? Bueno, este jueves hacemos lo que es inscripción, 9 de julio al 1835, donde la inscripción tiene un costo de 6.000 y para los corredores hay remera que va a estar un costo de 4.000. Aquella gente que no compite, pero quiere tener también su remera, está a 5.000. Después, el sábado, 16.30 horas, hacemos la apertura de la carrera, donde va a estar la tercera brigada aérea, donde hay alguna sorpresa que no se pueden decir, porque es parte del evento. Y 17 horas, largamos la competencia, donde van a estar cortadas algunas calles, donde también va a haber un show artístico, donde va a haber sorteo, y donde la familia y el vecino nos puedan acompañar con una remera de Argentina. Bien. Y el recorrido aproximadamente por el tema del tránsito, ¿en qué tiempo sería? Y calculamos, exagerando el tiempo, 50 minutos. Exagerando el último que puede llegar en 50 minutos. Entonces, ¿sería entre las 17 y 18? 17 y 18 horas estará cortada más o menos la calle. Pero igual, que el vehículo, que la persona que tenga que pasar, que espere unos minutos, que sea tolerante, y que pueda ser un evento, es un evento rápido, una carrera rápida, ligera, porque es un circuito que da para eso. Así que tengan un poquito de paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!